Perfecto Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para llegar De locales a cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y lo de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del Bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y si me voy Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ochentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ochentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva la alma en la ceja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ochentar la muerte Es el final del partido Vamos a cambiar la suerte Meta un gol De este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra Del balón hizo palomas Que aterrizaban su paz En la iglesia de la edad Corrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Venimos, venimos, venimos Y Jesús dijo me voy De tácticas Ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro Qué grande, Guido El diez susurró a su oído Novia eterna Ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de terciopelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el atuado de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el orgánjo fue un corazón A suelas de salida En el atuado de cemento En el atuado de cemento De su eterno gran amor Y el orgánjo fue un corazón Y el orgánjo fue un corazón Y el orgánjo fue un corazón Veanlo aquí Rojo el sol gritaba gol Subió el brazo en alto Y Jesús grito a los altos Festejaba la proeza Del señor 10 y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adorma en la Gran Maldina Premio Nobel de la Paz Desde Menas y Pampionito De Maldinas a Inglaterra Este lobo diez bajito Lleno de risa en la tierra Y alco de risa de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hipocombatientes Y Jesús dijo mejor De tanticas no ando Pero un consejo le doy La pelota siempre al pies Que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por doquier Danza el día con su mujer Caricia, besos, abrazos Sentías haciendo el amor Y borramos con el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Lleno de tus pies ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!